En la hora sorpresa te espera un monstruito muy divertido. Soy Henry Huggle Monster y esta es mi familia. Paki es muy gracioso. Mi hermano Coggy es grandioso inventando cosas. Mi hermana Summer adora cantar. Mi mamá y yo practicamos toda la mañana. Esto va a ser hugguloso. Henry y su familia te invitan a pasar un mes. ¡Gradioso! Henry Monstruito, lunes a viernes, 5 de la tarde. El ahora sorpresa.